Esto lo vieron muchos, lo hicieron en un programa, el programa de Judica, pero el tema este que sacaron... ¿Quieren ver un poquito de esta intimidad? Primicia exclusiva. Primicia exclusiva. Y bueno, alguna primicia teníamos que tener. Somos un programa que no tiene una primicia. Es la primera primicia. Pero para que les contamos brevemente, aprovechando la situación, porque Gabriel Méndez es un artista de Saladillo extraordinario, lo mismo que Pablo... Fulierat. Sí, Pablito Fulierat. Estaba el apellido y se lo dejaste a él, ¿no? Sí. Hice Pablo y Ponche. Fulierat. Ahí está. Y la... Estás en todo, Germán. Me encanta cómo lo miraste, Pablo... No, ya hay exagerantes. Ya se conocen, se conocen. Un estudio espectacular que se llama Producciones en el Quincho. Sí, sí. Pero bueno, lo grabamos acá el tema. En lo de Lerner. Se hizo la producción... En lo de Lerner. Se hizo la producción a San Saladillo, en el estudio de Pablo. Nos escribió una canción especialmente para nosotros. ¿Él la escribió? Ellos la escribieron dos. Gabriel y Pablo hizo la producción. La canción se llama... Para llorar. Sí. No, para no llorar. Para no llorar. Para no llorar. ¿Por qué? Para llorar. Para llorar. La canción es para llorar. No, no, no. No es que está juzgando el tema. No, no. Se llama para no llorar. Ni cómo la cantan. No, no. Te digo realmente, sí. Es para llorar. Es para llorar. Para no llorar. Bueno, vamos a verla, Dari, por favor. Qué bueno. A lo grande en un estudio de primera. Chao, Sergio. No debuti enseguida, ¿no? No, querido. ¿Cómo? Jamás. Jamás. Bueno, felicitaciones. Ahí seguimos. ¿Por qué me sangra el corazón? ¿Por qué he perdido la ilusión? ¿Por qué al que entregas tu calor? No soy yo. No, no. ¿Por qué no entiendo la verdad? ¿Por qué me ha hecho tanto mal? Hago canciones sin tu amor. Para no llorar, para no llorar. Muy linda canción, muy linda canción. Para no llorar, no, para llorar. Para llorar, para llorar. Esto fue hace nada, el fin de semana pasada. Lo grabamos la semana pasada. Es hermosa la canción, de verdad, es hermosa la película. Pero esto les va a generar hacer más. Queremos, queremos. Sí, sí, queremos hacer más. Sí, nos entusiasmamos mucho. Mira, por parte de la música, como que nos une en el trabajo. Y está buenísimo. Nos une en el trabajo. Yo siento que canto con él, por ejemplo, y no sé cómo explicarlo, pero me siento como uno, ¿viste? Fusionamos de una forma tan hermosa. Y ellos se abrazan todo el tiempo. Porque siendo lo que decís, están muy enamorados. Pero esto se abrazan todo el tiempo. Sí, yo viste, son dos tarados, olvidate. No, 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 no. Pero pará. No abras el juego. Ustedes miraban el video y estaban como comprenetrados por lo que habían hecho. Es impresionante. Se gusta. Con mucha pasión. Sí, nos da orgullo, la verdad. Pero aparte cantan bien, ¿eh? Sí, la verdad. Porque si no, no decimos nada, ¿viste? Bueno, ahí están los chicos. Gracias. Cantan bien. Cantan bien. Lindas voces tienen. Está bueno. Sí, la verdad que está bueno que hagan cosas. Y aparte uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Sí. Y si se hace feliz cantar y hacerlo, adelante. Total. Total. Y aparte el equipo es hermoso, ¿viste? Pablo, Gabi, Edgardo, el hermano de Pablo también. Hay como un grupo hermoso de gente que estamos todos laburando para, nada, para pasarla bien y para, bueno, veamos que puede salir. Es un gitano, hermano. Es un gitano. Sí, es Melo Soto. En la vida, yo hablo por mí, ¿no? Vengo de vivir una vida hermosa con cosas lindas, con cosas feas, como todo el mundo. Pero la verdad, amo lo que hago. Tengo un marido hermoso, una vida preciosa y tengo 45 años, con lo cual también estoy en una edad en donde me gusta hacer esto y me gusta poder llevar a cabo el hecho, ¿entendés? Eso es hermoso. Está barro, está muy bien. No dejar cosas en tinta. La vez pasada, cuando vino Nico, repasábamos un poco la carrera, a él tenía que...